¡Holi! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! No sé a qué hora nos están viendo. Oigan, andamos aquí en Estados Unidos. Acabamos de cruzar. Bueno, cruzamos el día de ayer. No, hombre, les tengo un mitotón. Resulta que veníamos... Venemos, venemos. Veníamos por... No, no veníamos. Venimos por el pasaporte de Anya y por su ID. Hace... En agosto, más o menos, vinimos aquí a Noveles a remitárselo. Te quitan tu acta de nacimiento y... No tu acta, sino el acta de la niña, los papeles de la niña, pues. Ah, pues ya todo estaba muy bien. Resulta que hoy decidimos venir por ellos porque ya estaban listos. Porque, pues, no todo el tiempo queremos viajar así en camioneta. Pues también queremos viajar en avión y, pues, no tiene... Necesita su pasaporte. Ah, pues ya casi llegando, Plebes, aquí al cruce. Que me dice el Oscar. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Echaste la otra acta de nacimiento. No, hombre. Me quedé yo con cara de what the heck. O sea, ¿qué voy a hacer? No eché nada, Plebes. La verdad es que ni él ni yo nos acordamos. Como siempre, tenemos un folder donde están todos los documentos y ya están listos para cada vez que vamos a salir. Nunca me acordé. Ay, no. No, 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 no. Dije, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ni modo. Lo único que traía yo era un papel que me habían dado en el correo con la foto de la Anya agrapada y luego donde el ticket, el recibo de donde pagaste, donde dice que había pagado yo la tramitación de... el trámite de un pasaporte para un menor y de un ID para un menor. Pero no decía el nombre de la Anya, no decía nada, pues, que comprobara. Ay, pues, ya me iba a pasar. Yo me iba a cruzar para agarrar los documentos porque en cuanto cruzas está el mailbox donde me llega todo el correo. Pero nada, Plebes. Decidimos aventarnos así. Y la neta, pues, sí, ya cruzamos. Bueno, llegamos ahí con el agente, nos hizo miles de preguntas. Mil quinientas y un preguntas. Lo que nunca, nunca nos preguntan casi nada. Nada más a dónde van y cuántos días y ya. Y ahora revisó camioneta, nos abrió atrás, abrió maletas, hizo un desmadre, un cochinerillo ahí. Ni siquiera... Digo, no sé que qué grosera, que ni siquiera cerró las cosas ni nada. Así nomás abrió y así dejó. Pinche vieja. Bueno. Hasta los soldados nos revisaron. Sí, a los soldados también nos revisaron ahora. Nomás porque decimos, ¿dónde son? De Sinaloa. Sí, lo que pasa es que la situación en Sinaloa ahorita está un poquito caótica, Plebes, este, en Culiacán. Entonces, a lo mejor por eso nos revisaron, no sé. Pero fue muy rápido, fue muy, muy rápido. Ahí con los soldados fue muy rápido y muy amable los señores y todo. Pero aquí sí, la mujer andaba repunantiosa y todo. Y al final, pues, este, lo que yo le dije, porque dijo, ¿por qué no traen los documentos de la niña? Y le digo, pues es que venimos al pasaporte, a agarrar su pasaporte y su ID y nos quitaron el documento. Y yo le eché una mentirilla. Le dije, mira, traigo esto del correo, le digo. Este, en el correo me dijeron, cuando vayan a cruzar, solamente muestren esto para que ellos sepan que está en trámite el pasaporte de la niña. Y, Santa María, Madre de Dios, ojalá y nos dejen. No, nomás se quedó así como, 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 así como, y como que se metió a la computadora y dijo, ¿cómo se llama la niña? Se llama Ania. Y ya no sé qué, tecleó ahí, porque hasta eso que a mí se me había olvidado el seguro, no se me olvidó el seguro social de la niña, lo saqué. Porque el seguro también vi, siempre lo traigo ahí, pero le dije, ¿para qué lo llevo? Nomás ando peligrando que se me pierda. Y nada, plebes. O sea, con el seguro también hubiera podido pasar rápido. Pero así nada más tecleó, ok, y ya, nos dejó pasar. Pero sí nos hizo muchas preguntas. En fin, ya estamos aquí, este, ya, ya en cuanto cruzamos, fuimos a correos, ya tenemos el pasaporte de la niña, tenemos su ID, ya tenemos su acta de nacimiento, ya todo. Y ahorita nada más vamos, estamos aquí en Nogales, ahorita. Vamos a arrancar a Phoenix. Bueno, creo que ahorita vamos a ir a Walmart. Vamos a ir a desayunar primero, ¿verdad? Sí. Bueno, van a ir a desayunar los muchachitos. A Dennis, pues sí, ¿no? No. Es que la niña no come, amor. No se lo va a comer. No se lo va a comer, la verdad. No. Es que dice los que lleguemos a... O si quieres, vamos primero a Walmart y a que se hagan las 12 y que agarre sus pollitos. Pero, ¿y qué va a desayunar ahorita, amor? ¿Qué va a desayunar por mientras? De modo que le es galleta. Es que el Óscar ahorita no quiere llegar a ningún lado porque como yo no puedo, o sea, yo lo único que puedo comer ahí son cosas como un puré de papa o una sopita. Soy con puro líquido, pues, o así molido. Entonces no le trae chiste. No le trae chiste llegar a ningún lado. Pero, este... Oh, ¿sabes qué no? En el Walmart puede agarrar huevito. En el Walmart. En el McDonald's puede agarrar huevito también así, ¿no? Sí, puede hacer más y ya vamos a la Walmart y ya hacemos todo. Ok, ok. Entonces vamos a ir, vamos a ir a McDonald's primero, luego a Walmart. Y de ahí ya nos vamos a ir a Phoenix. Ya renté un Airbnb allá en Phoenix y ahí vamos a pasar hasta el fin de semana. El domingo nos regresamos si Dios quiere porque pues Lalia tiene que ir a la escuela. Así que, let's go. Oigan, me vine aquí a... Ay, aquí están. Me vine aquí a la Walgreens porque vean estas uñas que cargo. Bueno, déjenmelo. Les pongo. Pero vean estas uñas. Horribles plebes. Es que me las tuve que quitar para la operación. Entonces me vine a buscar unas uñitas porque me da mucha vergüenza traerlas así. Y es que yo ya tenía mi cita, pero pues nos vinimos para acá. Quiero unas uñitas sencillas. Ay, mira, estas negritas me gustan. Están bonitas. Estas también están bonitas. Ay, yo según enseñándoles, ¿no? Y no les enseño nada. Les digo que estas o estas también están bonitas. Estas son OPI. Ah, estas también están bien bonitas. De No Glue Many. Ah, estas ya traen así como el glucecito por la parte de abajo. Normalmente me ponía yo estas. Estas son short. Quiero unas súper, súper, súper cortitas. Mira, estas son petit. Son chiquitas. Son muy así como de mi estilo. Ay, ya le mire a estas. Estas ya son con piedras y todo. Es que no me gusta traerlas. Estas uñas así plebes, la verdad, me da mucha vergüenza. Mira estas. Pero no, no quiero nada. Ay, estas también bonitas. Mira, estas blancas. Y traen como esa calquita doradita. Se ven bonitas. Esas también están bien bonitas. Yo creo que me voy a llevar estas. Estas. ¿Con qué les parecen? Miren. Se ven bonitas. Sí, yo creo que con estas la armo. Órale, aquí hay otro. No había visto esta. Es que no había venido a Walgreens. Creo que esto es nuevo para mí. Hace dos meses yo no lo miré. Miren. Déjenme les enseño. Está todo este stand de puras uñas también. Es como una nueva marca. En fin. Yo me voy a llevar estas, pero... Ay, no. Quiero mirar todo, pero si me pongo a mirar todo, se nos va a hacer bien tarde. Me voy a... Me voy a agarrar un yogur. Espero que haya yogur. Porque... Eso es lo que voy a... Es lo que voy a desayunar ahorita. Un yogurcito. Porque ya saben que yo no puedo... Oh, acá también hay proteínas. Que por cierto necesito proteínas, pero no hay de la proteína que a mí me gusta. Entonces... Ay, no, sí. Ay, miren, aquí está. Pero aquí vale 14 y ahorita voy a Walmart. Entonces mejor le agarro a un Walmart. Aquí nada más voy a buscar una... Un yogurcito y no va a haber. ¿Saben qué? No va a haber. Déjenme ver. Bueno, hay Chobani. A ver. Buscaba un yogur bebible, pero no hay. Pero están estos Chobani que sí me los puedo comer y luego traigo proteína. Miren. Este de... Este que está aquí. Este. Yo creo que este es el que me voy a llevar. Para la técnica. A desayunar. Ajá. Sí. Sí. Sí se me antoja, la verdad. Sí se ve bien buena. A ver, ¿has pedido lechuga? ¿No quedas muy fit? No. Yo nunca lo fui. No, el chobano está bueno. Bueno. No está mala, pero... No, no quita el hambre. Oye, mira, voltea, voltea, voltea. Mira, traes un montón de granitos. Como se acaba de cortar el pelo, mira. Un montón de granitos blancos. Hacía mucho que no te miraba tanto granitero. Aún porque sudé ayer cuando bajé las maletas. Ah, pues sabe. Ay, plebes, ya salimos de Walmart. Le compré un montón de ropita bien bonita a las plebes. Bien, bien bonita. Ay, no más que plebes, no sé. Ustedes, díganme a las mamás, las chamacas, las chamacas, así dicen aquí las chamacas. Las plebes parece que entre más grande, más enfadosas se hacen. Pero la ropa de aquí de México es igualita, ¿no? ¿Cómo? La ropa de aquí de la Walmart de México es igualita. O sea, hombre, miren lo que sabe cada quien. La ropa de Walmart en México es un cochinero. Ay, yo sé que me van a decir, es la verdad, plebes. A mí no me gusta para nada la ropa que tiene. Ojalá Walmart en México tuviera la misma ropa que manejan aquí en Estados Unidos. Es una ropa tan bonita que hay aquí en Walmart, tan de buena calidad, tan de todo. A mí me gusta mucho. Le agarré un montón de trajesitos a las plebes. De la de así igualitos, porque las quiero traer igualitas. Zapatitos. Ay, no le agarré muchas cositas. Ahorita voy a, ya que lleguemos allá a Phoenix, voy a, voy a checar bien qué es lo que ya les agarré y todo, para no agarrarles de, pues no de más, porque nunca les agarro de más. Pero a veces les agarro, ¿cómo se llama? Repetido. O sea, repetido desde que a la lía le agarro los dos veces el mismo traje. Donde yo nomás voy agarrando, chun chun, voy echando. Este me gusta, este me gusta, me gusta. Pero un montón de cosas bien bonitas. Sabes que ya no volvimos a donde están los disfraces. Pero bueno, todavía nos quedan varios días, nos quedan muchos Walmarts. Ya traía hambre la ania, por eso nos andamos apurando. Ya la lía andaba insoportable la plebe. Mírala, mírala. Sí, la verdad es que ya andaba insoportable, ya andaba cansada, no sé, pero entre más grandes se van haciendo más enfadosas y chillonas, le digo yo, qué bárbaro. Y luego la ania es cosa seria. La ania, esta plebe está revolucionada, no hay que ver con la lía. Entonces es otro rollo. Yo no sé. Pero en fin, ya vamos a salir ahorita a Phoenix. Es la una y media, ya es tardecillo. Pero bueno, vamos a llegar justo para entrar al Airbnb porque es a las cuatro de la tarde de entrada. Así que vamos. Hello, my darlings. Ya llegamos aquí a nuestro nuevo hogar de aquí a domingo. Ya llegamos, pero quiero que vean algo. Vean a la chulita. Vean a esa chulita. Ay, 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 los soles. Ay, los soles. ¿Qué estás viendo, Bacalola? ¿Qué estás viendo, Bacalola, eh? Canijilla. Mira, ay, ya le petó mi muñeca también. Ya llegué. Ay, tiene moco mi muñeca. Plebes venía y llora y llora y miren. Le tuvimos que dar el teléfono. Ya tenemos unos días que se lo damos así de repente. Y mira, muy guapa la chulona. Ay, y ya se estrenó unos zapatitos de Walmart. Y ya está hecha patos. Es que moza. Allá van los nuevos inquilinos. ¿Venías dormida, Lía? Mírala. Ay, aquí está calientito, plebes. Yo venía ya bien mortificada. Yo chequé el clima. Acá, amor, de ese lado. Yo chequé el clima antes de venir y yo miré que aquí estaba calientito. Y no, hombre, cuando llegamos allá en Hogarles, un frío, un frío. Híjole, dije, yo le traje puras cosas así a la niña. ¿Qué voy a hacer? Déjenme abrir aquí. Es 19.75, creo, amor, a ver, chécale. Ándale. Es que no me acuerdo, te digo que le cambiaron ahorita. ¿No? Ahí está. Ah, sí, ya ven. Sí me lo aprendí. El que no me aprendí es el de allá de adentro. Ahorita se los paso. Y acá también es 19.75. Es que hay un montón de gates, miren. Aquí está una. Aquí está otra, amor, ¿está? Ay, no, este hombre. Mira. Ah, esto no me lo sé. Ay, ¿entonces? Está muy bonito este hotel. Ah, pues. Y este es el de nosotros. ¿Ahí está otra? Sí. Ahí está, mira. Pásale, Lía. Pásale, Lía. Guau. A ver. Órale. Sí, es lo que te iba a decir que de una vez lo hiciera. Miren, vamos a prender aquí las luces. A ver. Miren, les vamos a hacer un pequeño mini room tour de aquí del lugar. Casi nosotros siempre. Permíteme, mi amor. Mande, ¿qué pasó? Ah, dale. Siempre rentamos Airbnbs, plebes. Acá estamos nosotros. Al entrar, pues, encuentran este mini escritorio, que este, por cierto, se lo tenemos que poner allá, al carro, para que no se lo lleve la grúa. Ahí está la información del Wi-Fi. Está en la pura entrada, pues, tenemos una pequeña sala que está muy bonita. Lía, no estés agarrando cosas, déjalas allá, por favor. Son para las ratas. Uy. No estés agarrando nada. Y acá tenemos una cocinita, que ahorita me sirve muchísimo, porque, pues, Ania ya come huevito y todo eso. La cocinita está súper equipada. Casi siempre nos ha tocado muy equipada. Ahí está el refri. Limpio. Te dejan... Ah, mira. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Te dejan... Ay, mira, nos dejaron un montón para hacer café tambiéncito. Cafécito. Mira. Casi siempre en los Airbnbs no está todo lo que necesitas, pero sí muchas cositas te van dejando, miren. Ahí está. Mande. Y aquí te pone comida. Sí, ahí se pone comida. Este Airbnbs es nada más de una recámara, Play. Casi siempre lo agarramos con dos recámaras, pero en esta ocasión, pues, encontré nada más de uno. Está por acá, por este lado. Déjenme prendo la luz. Esta es la recámara. Está muy bonita la recámara, ¿eh? Me encanta cómo está así súper minimalista. Nada más que aquí, este, estoy esperando la camita de Ania porque encargué que le pusieran una cuna, pero me dijeron que hasta las siete u ocho la van a traer. Dije que está bien. Y aquí dormimos. Sí, aquí dormimos, mi amor. Uy, sí, así vamos a dormir. De este lado hay una pequeña lavandería. Ni siquiera me había dado cuenta. Como no vamos a durar muchos días y no voy a necesitarla, ni siquiera me di cuenta, plebes. No chequé. Vamos a lavar la ropa. Ay, vamos a lavar la ropa. Tienes razón. No tenemos ropa. No tenemos ropa. Y aquí está un... Ah, mira, más toallas. Es como un pequeño closet, miren, para que pongamos cositas aquí, más sábanas. Y allá hay tobitas para que... Son toallas. Ah, son toallas. Con toallas. Y ya de este lado está el baño. Les digo que casi siempre agarramos grande. Ay, qué bonito es el baño. Miren. Está muy bonito. Chiquito, pero con todo lo esencial. Ándale. Y aquí estamos nosotros. Hello. Y aquí la testi. Oigan, por cierto, me han preguntado mucho sobre la playera. Que si de dónde es. Pues es Coach. La compramos en los outlets de Coach. No me la había estrenado. Está muy bonita. Me gustó mucho. Mira. Vámonos, pues. Ya tengo que... Le tengo que dar baby a la niña. Aquí está una... Una lámpara, pero no sé cómo se prende. Por ahí debe de traer, yo creo, en el piso. No sé. Pero así es. Acá está una pequeña televisión. Todo muy bonito. Chiquito, pero bien acomodadito. Ahora sí, déjenme. Le doy el baby a la plebe. Bueno, y todo el show de este viaje también es venir a buscar unos disfraces porque ya saben que va a ser la piñata de la Lía y va a ser de la princesa Peach, de Mario, de todo eso. Y queremos buscar... Oscar se quiere vestir de Mario, yo quiero vestirme de Luigi o viceversa. Y ahora papá y ahora mi papá la vida. Ah, sí. Y ahora mi papá la vida. Y aparte, vamos a hacer una pequeña reunión mis hermanas y yo para el día de Halloween. Entonces nos queremos comprar como unos disfraces de familia también. Entonces vinimos aquí al mall. Aquí hay una tienda que es de puros disfraces. A ver si encontramos algo. Le ves, ya estamos aquí adentro. Me gusta este. Me gusta este. Es de la... Ay, ya no hay otro, pero aquí está, miren. Aquí está. Este. Y me pongo esa cosa ahí arriba. Se ve chilo. Y ya me hago un maquillaje acá. Muy poderoso. ¿Qué piensan ustedes? Muy bonita. Que me veo muy bonita, dice la Lía. Me gusta. Yo creo que este me voy a llevar. Voy a mirar. Vean, hay cantidad aquí de disfraces. Me gustaban esos de Toy Story, que nos vistiéramos de Toy Story todos. Pero, miren, están bien padres. No hay... Hay puros chiquitos. Entonces a mí no me quedan chiquitos. Para el Oscar sí hay, pero para mí no. Apenas que vayamos a otra tienda, no sé. Pero hay puros chiquitos, pero hay demasiados. Esta tienda es especialmente... Se llama Spree Spirit Halloween. Algo así. Y pues hay de todo lo que busque. Miren. Ya estamos a punto de irnos. Bueno, no es cierto. No es que estemos a punto. Este... Ya salimos de allá de la tienda de los... ¿Cómo se llama, Lía? De los disfraces. Lía, tú deberías de hacer el vlog. No, venimos a cenar. Venimos aquí a... Ay, no sé. Mira. Pensé que sí se miraba. Venimos a Olive Garden. Muy a mi pesar porque me encanta mucho. Pero ustedes saben que pues yo no puedo ahorita comer ni nada. Nada más que sí me voy a echar una sopita. Aquí viene una sopita. Entonces eso voy a comer. Y de ahí vamos a ir a... Vamos a ir a Walmart a comprar unos huevitos. Mírala, mírala, mírala. ¡Añá! Mañana la patineta. ¡Ay, qué emoción! ¡Dale, hermano, mi amor! ¡Ay, qué linda mi muñeca! No, vamos a ir a Walmart a comprar unos huevitos porque... Pues para hacerlos ahí en el departamento. Y ya de ahí irnos a las compras que nos hacen falta. Me hace falta comprarle a la niña. No le he comprado. Dame la manita. Dame la manita. No me quiere dar la mano. Pero sí, me hace falta comprarle a la niña. Y ya, yo creo que ya. Y zapatitos. Pero bueno, vamos a entrar aquí al restaurant. Un montón de agua. El Oscar, el Oscar pidió una, una, una agua. Le digo, ¿qué pediste tomar? ¿Una agua mineral? Dice, le vinieron con esta caguama. Un litro. Un litro de agua. Bueno, lo bueno es que tú tomas mucha agua mineral. No, no, sí, sí. O sea, yo sí me la puedo tomar. Nunca me imaginé que yo no me ganaba nada. ¿Qué le van llegando con esta cosa? Me quedé yo, ¿qué? Ahora te la tomas todo porque sabes chingue, chingue que querías tomar agua mineral. Te la tomas todo. Oigan, y vamos a ir y la, y vamos llegando aquí al departamento y la mira un gringo plebesi, y le dice, y me dice, Oh my gosh, she's so pretty. She looks so pretty. And I'm like, oh, thank you so much. Y quién sabe qué tanto, ¿no? You know, que se miraba muy bonita, que lucía muy bonita, bla, bla, bla. Y me dice, ¿pero por qué anda tan bonita? Dice, ¿por qué anda vestida así tan bonita? ¿Cuál fue la ocasión o qué? Y le digo, oh no. Just because she's Mexican. She's always like this. Le digo yo, y nada más suelta la risa y le digo, No, de verdad, if you ever go to Mexico, then you will see all the girls like this. Look like this. Mande. Ay, no, este señor. Este señor. Mira, aquí, aquí, Lía, aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, Lía, ponte aquí, así. Este señor siempre me anda diciendo que le abra. No te vayas a mover, Lía. Lo bueno que estamos en la primera, en la primera puerta. Mira qué es esto, no sé qué es. No vayas a cerrar, mi amor, ahí quédate. No sé qué es esto. Cha, welcome to Kiehl's. No sé qué es eso, plebes. No sé, aquí hay varias cosas que no conozco. Bueno, vámonos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Vamos, ya, métete. Allá al fondo hay una alberca, muy a gusto, creo. O sea, mire esa alberca, la verdad. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya llegamos, plebes. Compramos poquito, mandado ahí en Walmart. Creo que no les trae, pero compramos un poquito, un demandadito. Les voy a enseñar lo que compramos. Mira, me voy a pegar los disfraces estapables. ¿Qué compraste? Ah, los disfraces. Los disfraces. Ah. Ah, a ver. Uno de arriba para papá. Ah, ándale, ajá. Ándale, pues. A ver. Sí, mi amor. Esto te voy a meter acá. A ver, ¿te ayudo? Te voy a ayudar, te voy a ayudar. A ver. A ver, te vas a meter aquí. A ver. Ándale. ¿Quién se va a decir así? A tú. Ya anda, ok. Ponlo ahí abajo, ponlo ahí abajo. No pasa nada. Ponlo ahí abajo, sí. En el suelo, en el suelo, en el suelo. Ahorita lo agarro. A ver. A ver, a ver, a ver. Son las diez y media de la noche y esto todavía es cierto. Y para la Aña, los peces. A ver. La Aña, ¿qué compró? A ver. Para la Aña, los peces, un metro de Merlina Adams. Ah, de Merlina Adams. Ok. Todo donde era el sillón. Y para mí, me tomé este. De la chica súper fantástica. A ti me voy a meter yo. De la increíble. Incredibles. ¿De qué? De la betina. Incredibles. Estas. ¿Cómo? A ver, di. Incredibles. Estas. Ándale. Y aquí tiene los y partes para nosotros. Guau, qué padre. Déjenme les enseño el pequeño mandado que compramos. Miren, les voy a decir. Esto es un snack que le compré yo a la Lía. Cuando veníamos, se me hizo súper bien. Trae ese de los Smokers que tiene... Eh... Yo nomás cruzo el gabacho y se me cambia el idioma. Pero trae peanut butter. ¿Cómo se dice peanut butter? La... Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Bueno, es una de esas snacks que me gusta mucho. Compré huevitos para hacer en la mañana desayuno para los plebes. Compré este yogur cuando venía. No me lo comía. Así que ahorita lo voy a meter al refri. El Oscar compró este Gatorade que le encanta mucho. Es de limón y pepino, creo. Este es un chocomilito que le dieron a la Lía ahí en el McDonald's. Nomás que no se lo tomó. También compré este para revolverlo con los huevitos en la mañana. Compré tres botellas de agua, pero una ya la metí aquí al refri. Le compré estos dos garbercitos a la niña. Y también para mí, porque a veces lo pruebo yo. Pero no tanto. Compré estos dos plebes, que por cierto ahorita me los voy a tomar. Porque ustedes sabrán que después de una operación, por la anestesia, te cuesta mucho hacer del baño. Y ahorita yo ya tengo, ¿qué serán? A ver, 12 días más o menos que no hago nada del baño. Aparte no como nada sólido, pues. Pero de todas maneras es como que mi cuerpo ya siente que necesita ir al baño, pero no puede hacer. Entonces me dijo el doctor que comprará algo así. Me dijo de otro, pero estoy aquí en el otro lado, así que no está la marca que él me dijo. Compré este guacamole también para el camino, pero no me lo, pues, ni lo probé. A ver, ojalá sirva. Le compré estas a la niña, a la Lía. A la Lía, a la niña. Pero no crean que le gusta mucho, no le llama mucha atención. Le compré estos snacks a la Lía, porque luego piden el camino. Le compré estas galletas, le compré un gancito. Estas, yo ni siquiera quería que las compraran, pero las compraron que porque saben a Coca-Cola. La Lía mira unos videos y ella miró esto y ella no sabe ni a lo que sabe la Coca-Cola, pero ella quiere probarlos. Entonces, ahí está. Compré un panecito para acompañarlo con el huevito en la mañana para el Oscar y para las niñas. Bueno, la Ania no come de esto, pero la Lía sí. Compré estos yogurcitos bebibles, que a mí me funcionan bastante bien. Y a mí me gustan estos yogurcitos. Ah, sí, le compré este yogurcito a la Lía. Y unos platanitos, porque pues la fruta como que nunca debe de faltar aquí. Este es nuestro pequeño mandado para este, para este día. No es cierto, no es para este día, es para este viaje. Y bueno, ya son las diez y media, ahora lo que tenemos que hacer es eso. Ajá. Lo que pasa es que ya nos trajeron la, miren. Ya nos trajeron ahí está la, ¿cómo se llama esa cosa? La cunita. La cunita, es un pack and play, pues es igual a donde duerme la niña. Pero pues nomás lo dejaron ahí, no lo armaron. Así que, señor, ándale porque ya es bien tarde. Señor de Hermosillo, ¿sueve? Ay, no, esa es otra historia. No, ya ármalo porque ya es tarde para que se duerman estas plebes. Mira aquella, mira aquella. Mira aquella. Vamos a ver al señor si ya la armó o no. ¿No? No se crean, tienen su chiste esta cosa, ¿eh? Luego no se puede armar tan fácilmente. Pero la tenemos que armar porque la niña... Hace para acá, mi amor, Lía. Hace para acá. Se tiene que armar porque no, esa niña no puede dormir. No, y aparte no hay donde ella duerma. Tiene que dormir sí o sí ahí. ¡Unaぶ! ¡Va! ¡Ina dari! Gracias.